Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024, esta vez estoy en el stand de Volkswagen que tiene muchas noticias, muchas novedades, lanzamientos para contarles, pero antes de eso les quiero presentar a Jessica Rossini, Jessica es la gerente de marca, la Brand Manager de Volkswagen en Colombia. Jessica, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y fans de Volkswagen. Claro, un saludo a todos los fans de Volkswagen, pero principalmente a todos los que nos están acompañando en Autos de Primera, gracias por venirnos a visitar aquí, César, qué felicidad. No, gracias a ustedes por aceptar esta invitación, la verdad es que Volkswagen tiene muchas noticias para contarnos, de hecho aquí detrás tenemos una sorpresa, que ya vamos a hablar de ella y más adelante tenemos muchos más autos y más productos interesantes que van a conocer. Jessica, bueno, ¿cómo va Volkswagen en Colombia? Vamos creciendo, o sea, tuvimos un octubre fantástico, increíble, fue el mejor mes del año, tanto en ventas, participación, crecimiento y eso gracias a la amplitud que tenemos en nuestro portafolio. El portafolio de Volkswagen en Colombia ha crecido un 80%, se ha renovado un 80% realmente, ¿no? Bueno, tuvimos grandes lanzamientos este año y el año pasado para poder presentar a los fanáticos de Autos de Primera y de Volkswagen nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevo todo. Bueno, mira, yo he visto que Volkswagen es una marca que se caracteriza por ofrecer muchas opciones en diferentes segmentos de SUVs, también tiene automóviles, quizás los vamos a ver, en fin, pero en general tiene un portafolio muy amplio. Claro. Y, bueno, hay algo también adicional, es que Volkswagen, como decías, se está renovando, entonces tenemos algunas noticias que les vamos a contar antes. Pero, bueno, quiero que entremos en materia y les contemos algo que tenemos aquí detrás, un vehículo espectacular que seguramente algunos de ustedes ya conocen, es un vehículo ícono de la marca. Así es. Podríamos decir, este es el famoso IDBUS, que está basado, o ¿cómo podríamos decir? Es un auto... Inspirado. Inspirado. En su famosa... Combi. Combi retro, ahí la están viendo. ¿Qué les podemos contar de este auto que está exhibido aquí en Corferias? Bueno, claramente es un show car. Nosotros sabemos que el salón del automóvil está aquí en Bogotá y está a nivel nacional, con Volkswagen, claramente, pero lo que queremos es mostrar el futuro de la marca. Ese show car lo traemos para mostrar justamente cuál es la herencia de nuestra marca, cuál es la esencia de nuestra marca, que es la Combi, que tiene 70 años, pero ¿hacia dónde vamos? Esa es una perfecta mezcla exactamente de eso, para dónde va el futuro de la marca Volkswagen. Y hay algo importante, es que este auto es eléctrico, 100% eléctrico, 100% eléctrico, un modelo que, bueno, no sé, seguramente algunos harán tojar de él, no sé si lo puedan traer más adelante, por ahora es solo exhibición. Por ahora es solo exhibición. Que conozcan este auto para todos los que no pueden venir, porque es que no todos pueden venir aquí a Corferias en Bogotá por estos días, sino que también hay mucha gente que les gusta ver estos contenidos desde otras ciudades. Es un auto súper llamativo. Se nota el nivel superior de acabados, de materiales. La modernidad. La modernidad del mismo. Esto es una van, ¿no? Esto es como un auto... Es una van que es el mismo concepto de la Combi, que es un carro para la familia, pero es un carro de transporte, es esa minivan que tiene esa posibilidad de que tú puedas usarlo para trabajo, para familia, para el hacer, para todo. Entonces, la inspiración en la Combi justamente nace para no perder la esencia de la marca, el ícono de la marca, pero mirando hacia el futuro. Motor 100% eléctrico. La marca está invirtiendo mucho en nuevas tecnologías, en el futuro de la movilidad sostenible y este es el mejor ejemplo. Ok. Yo he visto y me han preguntado también mucho que Volkswagen, cómo va en la apuesta de vehículos o de autos electrificados en nuestro país, porque sé que tiene una gran apuesta a nivel mundial. ¿Qué les podemos contar de eso? Va avanzando mucho. Ya tenemos grandes modelos muy conocidos, como lo es la Tiguan, que se lanzó muy recientemente en la versión Mide Hybrid, Plug-in Hybrid también, hay Golf, hay Touareg. Hay muchos modelos que se están trabajando en desarrollo a nivel mundial, que ya están disponibles en Europa, en Asia y ahora lo estamos trabajando para traerla a Latinoamérica, incluyendo Colombia. Ok. O sea, hay una gran apuesta por la electromovilidad en el grupo Volkswagen. Así es. Muy bien. Bueno, ¿qué les quiero mostrar aquí rápidamente ya que estamos en cámara? El espacio que tiene este auto en la parte de atrás, que es impresionante, porque es una van familiar. Es una van familiar. Con mucho espacio. Bueno, digamos que la noticia, la triste noticia es que no está disponible para venta, pero puede venir. Todavía. Todavía. ¿Por qué no? De pronto en un futuro podría estar. Uno no sabe. Uno no sabe, pero pues la podemos conocer más adelante. Jessica, bueno, ya enseguida vamos a entrar en materia a conocer los autos, las promociones, todas las nuevas que tiene la marca, pero ¿qué más nos puedes complementar acerca de la estrategia que tiene Volkswagen en este momento en Colombia? En este momento nosotros tenemos una estrategia que cariñosamente llamamos de popularización del turbo. ¿Qué es eso? La aplicación del motor turbo en todo nuestro portafolio. Todos nuestros modelos tienen versiones con motor turbo. ¿Qué significa el desarrollo del motor turbo para Volkswagen? Simplemente más eficiencia, mejor performance. Tú puedes entregar más velocidad, más potencia, con menor consumo, con más ahorro de combustible. Esa es la estrategia que tenemos en todos nuestros vehículos. Excelente. Yo creo que para entrar ya en materia, hablar de motorizaciones, de esos autos que tienen motores turbo y todo eso, yo te voy a invitar a que demos una vuelta y vamos conociendo todos esos autos que tienen ustedes acá exhibidos en conferencias. Perfecto, me parece maravilloso. Vale, vamos. Muy bien, Jessica, ahora llegamos a otra de las grandes noticias, a uno de los grandes lanzamientos que tiene Volkswagen aquí en el salón del automóvil 2024 en Bogotá, en Corferias. Y es la espectacular Teramont. Totalmente nueva, totalmente renovada Teramont. La estamos lanzando en el salón, de hecho. Está aquí también, al igual que los otros modelos, la estamos exhibiendo en el gran salón de Corferias en Bogotá, pero a nivel nacional también se puede encontrar la nueva Teramont. Benjo, ya que hiciste esa anotación de dónde está Volkswagen aquí en Corferias, ya vamos a conocer todos los detalles de Teramont, pero indiquémoslos a todos, los que pueden venir a estos días, en dónde está ubicado el stand de Volkswagen. De hecho, este año estamos en dos stands. Nuestro portafolio ha crecido tanto y no cabemos ya solamente en el gran salón en donde estamos ahorita, sino que también estamos en el pabellón 3, segundo piso. Ok, y este que es el que queda acá entrando por la esperanza, el gran pabellón, que es muy fácil llegar hasta acá. Así es. Bueno, esta es la camioneta de gran tamaño, o la camioneta, digamos, más grande que está en el portafolio en Colombia. Correcto. O a nivel mundial también. A nivel mundial también. Es la más grande, más lujosa, más premium, más robusta que tenemos en la marca. Y tuvo una actualización súper importante. Miren el frente, ahora con ese diseño de las luces que se entrelazan con la parrilla. Que tiene tecnología IQ Light, que es la tecnología Volkswagen de LED. ¿Qué más cambios tuvo en el exterior? En el exterior, bueno, totalmente renovado el diseño, la nueva parrilla, el diseño de los rines, la implementación, como les digo, de las luces LED con la tecnología IQ Light de Volkswagen. El diseño de la parte trasera también, en tema de las luces. Esta es una camioneta que mide 5, un poco más de 5 metros, si no estoy mal. Es correcto. Pero miren, yo quiero que, ya que la cámara está viendo, la estamos viendo de lado, tiene que ofrecer una muy buena altura al piso. Y eso porque es importante resaltarlo, porque muchas personas que compran este tipo de camionetas familiares, de tres filas de asientos, de gran tamaño, con sistema de tracción all-wheel drive, ya les hablamos de la motorización, en fin, buscan y piensan que puedan ir a su finca, puedan moverse en diferentes terrenos un poco más complejos y más difíciles en Colombia y ofrecen una muy buena altura al piso. Eso es súper claro. Claro, es for motion, for matic, tiene la tercera plaza también, pero igual es lo que tú dices, es extremadamente robusta. Para la ciudad claramente es perfecta, pero para la finca, para la carretera, para lo que se necesite, este es el carro más robusto, más grande y, como decimos, más lujoso de la marca. Es el top de la línea. Bueno, muy bien. Este carro, me recuerda, es el motor, porque esa es otra gran novedad que tiene la Theramont. Cambió, ahora, antes tenía un motor aspirado, un motor muy grande para muchos. Así es, de 6. Un V6 de 3.6 litros, ahora tiene o equipo motor turbo, ¿no? Así es, 2.0 turbo. Eso está en parte también de la estrategia de Volkswagen de hacer un downsizing, especialmente en motores. Entonces, con un motor más pequeño, entre comillas, 2.0 turbo, nosotros entregamos el mismo caballaje que teníamos con el V6, 270 caballos de potencia. No perdemos potencia. No se pierda potencia. Lo que se hace es un motor más eficiente, es mejor performance del carro y mejor conducción también. Perfecto, perfecto, muy bien. Y hay algo bien importante, ya que vamos a conocer al interior de la nueva Theramont, es que también se renovó en su interior. Así es. Tiene un cambio muy importante, ahora se ve mucho más elegante, más estilizada, más moderna, más lujosa. Mira, por ejemplo, esa pieza, esa pieza en madera en la parte superior, simulación madera que se ve espectacular, le hace toque de lujo a este segmento de camionetas. Toque de madera, la iluminación interior que es totalmente nueva, la silletería también, esa mezcla con cuero sintético. Todos los diseños, los acabados, al igual que en el interior, también se han renovado en el interior. Tenemos una pantalla Volkswagen Play de 12 pulgadas que hace una isla digital con el tablero de instrumentos. Ahora se ve flotante. Ahora se ve flotante, exacto. Mucho más conectividad y mucho más entretenimiento también. Mira, el sistema de sonido es Harman Kardon y tiene su bufo. Esta marca además suena súper bien. Yo ya la verdad ya la probé y suena muy bien. De hecho, los invito para que vayan y vean el review muy completo. Aquí ya estamos haciendo un repaso rápido. Además, viendo todas las promociones, los lanzamientos, las novedades que tienen todas las marcas en el Salón del Automóvil de Bogotá. Otro detalle es que la cojinería también es nueva. Totalmente nueva. El diseño, tanto la aplicación, el diseño y la cojinería también es nueva. Y si podemos mostrar el interior, la tercera banca, eso siempre la gente pregunta. ¿Pero eso realmente cabe? Sí. Realmente cabe. Y preciso, ya que estamos acá, yo les voy a mostrar en este momento el acceso a la parte de atrás, que es algo muy destacado en esta camioneta porque además es muy fácil. Así es. Es supremamente fácil, miren, con un solo toque, se corre la silla y miren, lo importante es, miren todo el espacio que queda para poder subir a la tercera fila de asientos. Eso es algo destacable, la verdad, en la Volkswagen Teramo. Así es. Está, como les decía ahora, cinco metros de largo, grande, sí, es grande para qué, pero eso hace que sea pues un auto súperamente confortable, espacioso. ¿La sentiste grande cuando estabas manejando? No. ¿Cierto que no? Un auto, cinco metros, pero no se siente tan grande y eso es por qué, obviamente a la agilidad del manejo que ofrece este auto, de la conducción, de la dirección, de la suspensión, en fin, en general. Bueno, Jessica, ven, este auto, este es uno de los lanzamientos más importantes de Volkswagen, ¿qué precio tiene este auto de lanzamiento acá en Corferis? Especialmente para la feria, lo estábamos hablando ahora, lo lanzamos desde 2.29.990, pero para la feria y si se financia con nuestros planes de financiación, 2.28.990. O sea, hay un bonito ahí especial. Hay un bonito de un millón, pero además tenemos cuatro años de garantía y tres años de mantenimiento incluido para todos los pedidos que se tomen durante el periodo de la feria. Bueno, ya saben, si quieren o si están buscando una galoneta de gran tamaño, pues la verdad es que la Volkswagen Teramo es una interesante opción. Jessica, ¿por qué no seguimos viendo más modelos que tenemos por allá en el otro lado del stand? Perfecto, vamos. Gracias. 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 Bueno, Jessica, vamos a entrar ahora sí en materia como veníamos conversando y vamos a hablar primero de un auto que ha sido muy exitoso en Colombia, en la región, y es nada más y nada menos que el famoso T-Cross que se acaba de actualizar, tuvo una renovación. Así es, hace parte de esa estrategia de renovación del portafolio y nuevos lanzamientos que hemos tenido. Hace dos meses lo lanzamos aquí en Colombia, bueno, en la región también el T-Cross. Empecemos por hablando del que más vendemos, del gran modelo exitoso de la marca, tanto en Colombia, pero también en la región. T-Cross está disponible en Colombia en dos versiones, Trendline y Comfortline y viene, como tú dices, totalmente renovado. También con motor 1.0 turbo y otra parte de esa estrategia de popularización de Volkswagen es la implementación de las luces LED en todos los modelos. De hecho, lo estamos viendo en este momento en pantalla, el frente cambió, ahora todos tienen esa LED que los identifica. Así es. Podemos usar, de hecho, Volkswagen en toda su línea es muy fácil de identificar y muy fácil de reconocer, con el emblema grande, en fin. Este T-Cross es un SUV compacto, del segmento B. Así es. Y como decía en un principio, pues que ha tenido una muy buena aceptación en el mercado. ¿Qué les podemos cantar de los datos técnicos? Desde la primera versión ha sido muy bien acogida, en el sentido de que ha caído en el gusto del colombiano. Datos técnicos, como les decía, motor 1.0. Turbo. Turbo. Ahí este es el primer punto que veníamos hablando ahorita, ¿no? Popularización del turbo en todo Volkswagen. Ambas versiones con motor turbo, caja automática, la implementación de las luces LED. Tiene Volkswagen CarPlay con pantalla de 10 pulgadas. ¿Qué más podemos hablar? Sistema Keyless Entry, Keyless Start, o sea, llave en el bolsillo, abres, cierras del carro, prendes del carro de afuera. Los rines bitono, súper bonitos. Rines bitono. Bueno, hay algo especial que yo quiero resaltar en este auto y que sé que muchos compradores que ya tienen una o quieren cambiarse a la nueva 2025, me imagino que es 2025, es la altura al piso que ofrece este auto. Sí. Muy buena altura al piso, sobre todo para nuestras calles, que la gente quiere tener un auto que no vaya a tener problemas como en ese sentido. Entonces, es un auto que ofrece una muy buena altura al piso, un diseño muy bonito, renovado, muy estilizado. Aquí estamos viendo que tiene unos accesorios como las bicicletas en el techo. Eso quiere decir que las barras son funcionales. Totalmente funcionales. Aguanta poner ahí las bicicletas o un porta equipajes, en fin, todo eso. Y hay algo también que les quiero mostrar de una vez, ya que la cámara está de este lado, es que el interior también se renovó, el interior cambió. Ahora también es mucho más... Moderno, tecnológico. Ahí está la pantalla. Y hay algo que me han dicho mucho la gente, es que ahora se nota que está más refinado. Sí, sí. Eso es claro. Los detalles, los acabados, la silletería también. Es mucho más... Sí, esa es la renovación que está haciendo Volkswagen, sin dejar de un lado la esencia, y siempre hablamos de la esencia, son nuestros motores. Y de hecho, también hay algo clave que estoy viendo acá, que en esta categoría no es muy usual, es que este auto cuenta con iluminación interior. El sistema de iluminación interior. Ese es otro detalle súper clave. Además, de noche se ve súper bonito. Aquí está un poquito oscuro, ahí se alcanza a notar un poco. Así es. No la tenía, y eso va sentido también al top de la gama. Lo vamos a ver ahora, que es la Teramont. Tiene un sistema de iluminación interior muy moderno, muy tecnológico, y mira que la T-Cross también ya lo implementa. Quisiera destacar en la T-Cross, Andrés César, que ha ganado las cinco estrellas en el Lansing N-Cap. Buenísimo, es un datazo súper clave. Cinco estrellas en el Lansing N-Cap, es un auto que viene fabricado de Brasil. De Brasil, así es. Y que además, ya que está la cámara ahí, yo les voy a mostrar enseguida el buen espacio que ofrece en la parte de atrás. Esto es otro punto que también la gente le gusta resaltar, y a mí me gusta contarles, pues ya la probé, ya la manejé también. Y miren, miren la buena distancia que tengo en las rodillas, miren los pies, miren la altura en la cabeza. Entonces, para un SUV compacto de este segmento, segmento B, la verdad es que esto es súper, súper clave. ¿Otro dato? ¿Te puedo dar? Sí, claro. Junto con la, nuestra Nibus, que está ahí al lado, que también está participando en el mismo segmento B, T-Cross y Nibus, juntas, están en el top 3 de ventas de ese segmento. Nosotros seguimos creciendo, solo ahí tenemos 10% de participación en todo Colombia. Ven, yo quiero que hablemos un detalle de ello, estamos viendo en este momento la Nibus, que también es un auto muy exitoso, pero quiero que volvamos acá a T-Cross y me cuentes de las versiones, qué precios, qué bonos, qué promociones, qué acción comercial tenemos acá en este momento en Corferis. La Trendline está desde 98, 9, 90, que es nuestra versión puerta entrada línea T-Cross, que hace parte de nuestra línea SUV y camionetas, como hablábamos. Y eso es importante, César, hablar, que nuestras acciones, nuestros beneficios aplican no solo para el salón del automóvil, sino para todo Colombia. Todas nuestras vitrinas tienen los mismos precios, los mismos descuentos y las mismas acciones comerciales que están muy enfocadas en un plan financiero. Eso es lo que queremos, aprovechando la bajada de las tasas de interés, nosotros tenemos grandes planes financieros y aplica claramente para T-Cross también. Entonces, si no pueden venir aquí a Corferis durante estos días de salón del automóvil, pueden ir a cualquier vitrina a nivel nacional. Entonces, estamos hablando desde 98, 9, 90. 98, 9, bueno, listo. Motor turbo, un auto súper exitoso, una actualización que le cae muy bien a este modelo, que la verdad gusta mucho en el mercado colombiano. Bueno, Jessica, yo creo que tenemos muchas más noticias. Yo te voy a invitar para que veamos un salto y vamos a conocer un auto que también le gusta mucho a todos ustedes. Bueno, Jessica, ahora llegamos a un auto que también se renovó, un auto que también cambió. También tiene una actualización y es el famoso Virtus, un sedán que, digamos, también ha sido muy exitoso, no solo en Colombia, sino también en la región. ¿Qué les podemos contar de este auto, Jessy? También totalmente renovado, como tú dices, César, es un carro totalmente nuevo. Lo lanzamos hace poco, tanto en Colombia como en la región. No es muy conocido todavía. De hecho, la gente viene y dice, ay, este es el nuevo sedán de Volkswagen. Y nosotros lo mostramos y la gente se queda enamorada. Tiene una renovación tanto exterior como interior, mucho más espacio interior, más conforto. Esta es la perfecta mezcla, decimos nosotros, entre elegancia, pero también performance. Lo mismo, tiene la esencia de la marca, motores turbos en ambas versiones, Trend Light y Comfort Line, disponible en año modelo 2025. Excelente. Bueno, ya estamos haciendo un repaso por el auto. De hecho, yo ya tuve la oportunidad de probarlo, muy bonito. Los invito para que vean ya el review completo. Pero aquí estamos viendo que cambió las luces, con las leds mucho más estilizadas, los stops, ahora con una máscara negra muy bonita. Pero yo creo, ya que estamos acá, es que resaltemos algo de los sedanes, porque los sedanes todavía siguen más vigentes, como digo yo, que nunca. Así es. Mucha gente tiene la tendencia a pasarse a los SUVs. Así es. Pero hay algo muy clave en los sedanes y es el confort y el manejo que ofrecen y obviamente la capacidad del baúl. Totalmente. Que es impresionante, ¿no? Esta capacidad, este carro tiene capacidad de 521 litros. Es uno de los más grandes de su categoría. De hecho, este baúl tiene un espacio más grande que el Jetta, que es más grande que el Virtus. Es un segmento superior. Es un segmento superior. Entonces, tanto, como tú decías, tanto en espacio de baúl como el espacio interior también, al igual que lo mostrabas en la T-Cross, espacio para el conductor, para el pasajero, para la banca de atrás. Los sedanes normalmente tienen eso. Tú tienes mucho más confort, tanto en la manejada como ir de pasajero dentro de los carros. A mí me sigue encantando. Hay mucha gente que lo sigue diciendo, que se está moviendo y que sigue creciendo. Lo vemos, eso pasa en el mercado, tanto en Colombia como a nivel mundial, pero hay muchos fanáticos. Las familias que están acostumbradas y que les gusta el confort, pues claramente se quedan en el mundo de los sedanes. Entonces, el Virtus sería como el modelo de entrada a la familia de sedanes. De sedanes de la marca. Y después viene el Jetta. Le sigue el Jetta. Que sigue en el portafolio, por supuesto. Y en otros mercados, hay unos sedanes más grandes, que bueno, son otros mercados diferentes, pero acá pues, en Colombia, es un auto perfecto para la familia. Así es. En fin, como pudieron ver, el interior también se renovó, viene súper equipado, tecnología de conectividad, obviamente CarPlay, Android Auto. Todo. Una pregunta, ¿este también es motor turbo? También. En ambas versiones, Trendline y Comfortline, tiene motor turbo, caja automática. O sea, la esencia de la marca presenta en todos los modelos. Ahorita vimos el emblema que decía 170 TSI. Ese 170, para que la gente lo identifique, ese es el torque que ofrece el motor turbo. Así es. Y bueno, ya pudieron ver el espacioso interior que ofrece, en la parte de atrás, en la parte delantera. Y estoy viendo acá, de una vez, para que le contemos a todos, el precio de feria, o cómo le podríamos decir. El precio de feria que aplica para todo Colombia, como estamos diciendo, a nivel nacional, todas las vitrinas de Volkswagen tienen el mismo precio, los mismos beneficios. La versión Trendline desde 93, no de 90. A nivel nacional, sí se financia con nuestros aliados. Nuestros planes de financiación, sí se financia con Porsche Movilidad. Pueden ir hasta 100% del valor del automóvil y hasta 84 meses. Ven, ¿y qué es esto de Porsche Movilidad? Cuéntanos un poco. Claro. Nosotros somos, bueno, somos Porsche Colombia, los importadores Volkswagen, Audi, Seat Cupra aquí en el país, Volkswagen camiones, buses también. Así es. Y Porsche Movilidad es nuestra prima, se parte de nuestra empresa, es una financiera directa o de la marca, del grupo también. Y lo que nosotros tenemos en conjunto son planes mucho más agresivos de financiación, mejores tasas, mejores cuotas. Y lo que decimos, podemos financiar hasta el 100% del valor del vehículo. Sin problema. Ven, y quiero hacer una pregunta antes de pasar a otros autos. Y es, ¿este Virtus y ese precio de 93 millones 990 mil pesos tiene algún bono, alguna acción, si vienen a Corferias o si van a alguna de las vitrinas por estos días? Principalmente en el tema de la financiación, como les decía. Si se financia con nuestros aliados y especialmente con Porsche Movilidad, hay más beneficios. Listo, muy bien. Bueno, ya conocimos el Virtus, vamos a seguir conociendo a ver qué más novedades tiene Volkswagen aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Bueno, Jessica, ahora llegamos a una sección. A un momento también muy especial y es que vamos a hablar de la familia Polo. Son varios autos, ¿no? Aquí están al lado, aquí hay dos porque son cuatro versiones, si no estoy mal. En este momento son cuatro, pero ya nos vamos a volver cinco en el día de hoy. Nos estamos volviendo cinco versiones disponibles en Colombia. O sea, es una noticia, es una primicia. Viene una nueva versión para todos los fanáticos del Polo. Un producto también muy exitoso en la región. Un auto que se fabrica también en Brasil. Así es, también en Brasil. Bueno, ¿qué les podemos contar del Polo, Jessica? Polo, extremadamente exitoso. La familia Polo lleva también poco tiempo en Colombia. Lanzai reemplazó el Gol. Y nosotros orgullosamente decimos que ya tenemos mejores resultados con el Polo que teníamos con el Gol después de tanto tiempo. 13% de participación. Polo está disponible en cinco versiones. Como decíamos, Polo Track, que es la puerta de entrada de nuestra marca. Que es justo este que estamos viendo aquí al lado. Exactamente. Que en la feria tiene precios desde $63,990. Preciazo de entrada a la marca. Esta versión claramente tiene motor de transmisión mecánica. Al igual que la que le sigue, que es el Polo Trendline. No lo tenemos exhibido acá. Está disponible para Test Drive. Pero está disponible en el portafolio. En el portafolio de la marca. Están bien. Listo, muy bien. El motor, este es, si no estoy mal, es 1,6. Así es, igual que 30. Aspirado. Así es. Ok. Así es. Y como pueden ver, pues es el modelo de entrada, el que reemplazó o el que sucedió un poco a ese exitoso Gol. Que todavía hay muchos fanáticos por ahí y me escriben, no, que el Gol, que el Polo, que me quiero cambiar. Pero prueban el Polo y se quedan enamorados. Sí, yo también los invito mucho a que vayan, lo manejen, porque es un auto ya de nueva generación. Con un mejor chasis, un mejor confort, un mejor espacio en su interior. Totalmente. Y su motor también, obviamente, pues se acopla muy bien a esta carrocería. Incluso también, obviamente, pues viene mejor equipado en seguridad. Entonces, ese está acá, este negro. Me decías ahorita, estoy viendo, 63 millones 990 mil pesos. Así es, precio de feria disponible en todo Colombia. Listo. Y pasamos justo aquí al lado. Ah, bueno, viene uno que no está acá, que me decías ahora. Trendline. Trendline, también mecánico. ¿Cuánto cuesta el Trendline? Ya revisamos. Ok, ya revisamos. Sí, ya lo he visto. Vamos conociendo acá el Polo, pero esta es la versión Highline, que es más tope de gama. Así es. Entonces, de Trendline hasta el Highline, teníamos ese espacio que lo estamos llenando con el lanzamiento que les cuento, que es la versión Comfortline. Desde la versión Comfortline, Highline hasta el GTS, que tampoco lo tenemos exhibido, pero sabemos que es un clásico de la familia y de la marca. Todos esos modelos o esas versiones son motor 1.0 turbo, diferente al GTS que es 1.4, transmisión automática. Todos. Comfortline que estamos lanzando hoy, ese sí, precio desde 79,990, luego Highline 84,990 y el GTS, que también tiene precio especial en la feria, que no les voy a contar. Bueno, y eso obviamente lo van a conocer aquí en Corferias o en cualquiera de las vitrinas. O sea que listo, son cuatro autos, ahora crece uno, son cinco, una novedad importante. Y también quiero que resalten algo y es que en toda la familia Polo hay dos motorizaciones. Así es. Los que quieran turbo o los que quieran motor aspirado o atmosférico. Mucha gente pregunta, pero ¿qué es esa diferencia? Yo no sé qué. No, es que los turbo, pues obviamente son motores que tienen una respuesta mucho más rápida, mejor. Hay gente que dice, no, que prefiero el otro. Bueno, pues en el caso de Polo están las dos opciones. Así es. Las dos opciones. Hay para todos los gustos, los puristas, transmisión mecánica, motor 1.6 aspirado y pues motor 1.0 turbo, caja automática. Listo, les voy a mostrar el interior de esta versión Highline, que la verdad es digamos como la tope de gama a diferencia o a excepción de la GTS que es la más deportiva. Pero miren, el carro es muy moderno en su interior, es muy Volkswagen con las dos pantallas digitales, la calidad de fabricación que cada vez ha mejorado muchísimo más. Se nota ahora el refinamiento de sus autos. Este, por supuesto, pues cuenta con CarPlay inalámbrico, el sistema del aire acondicionado es digital, el pomo de la palanca de cambios, pues también es muy estilizado. La verdad, un muy buen auto, yo ya lo manejé, a mí me gustó personalmente. Una muy buena opción, si lo que buscan es un hatch del segmento B, es un auto, digamos, es el modelo de entrada. Pues desde el Polo Track, de acuerdo a la versión, pues va subiendo dentro del mismo segmento. Vamos subiendo de gama. Así es, ya les tengo el dato, Polo Trendline, precio de feria 75,990. 75,990. Entonces, arrancamos en 63,75, vamos a 79 y ahí llegamos a 84,990. Con el Highline. Antes de llegar al super tope, que es el GTS. Así es, que tiene un precio especial de feria. Está desde 114,990, pero no quería decir porque hay beneficios adicionales acá. Bueno, vienen o si van a algunas vitrinas, pues hay algo especial. Claro. Esa es la versión más deportiva, la tope de gama, el GTS, para los que quieren ya un hatch un poco más... Deportivo. Brioso. Ese tiene un motor un poco más grande, de hecho. Así es. Ese ya es un motor 1.4 litros, turbo. Bueno, hay para todas las opciones. Así es, todos los gustos. Listo. Bueno, Jessica, yo creo que la verdad hicimos un repaso rápido a toda la oferta que tiene Volkswagen aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá. La verdad, muchas gracias por acompañarme y ayudarles a contar a todos ustedes todas estas novedades. Bueno, a ustedes por venir, yo feliz, contar, hablar, mostrar esta linda marca y tenerlos acá. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a Volkswagen. Vale, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.